Hola chicos, bienvenidos aquí a Recicrear, mi nombre es Malú Ramírez, sean todos muy bienvenidos y en el día de hoy vamos a hacer esta preciosa bandeja para el Día de las Madres, como pueden ver está personalizado pero antes quiero agradecer a todas las personas que se han unido al canal, a todos los que están formando parte de este propósito de este proyecto de Recicrear, a todos ustedes, gracias, gracias por unirse, a todos también los que se suscriben gracias por suscribirse, recuerden que con todo esto me ayudan, si este contenido les está ayudando de alguna manera entonces ustedes pueden apoyarme para crear más contenido gratuito como este simplemente suscribiéndose, compartiendo, dando like y comentando, comentando cosas lindas, cosas bonitas recuerden que Recicrear es una comunidad linda, somos una familia que estamos dedicados a eso apoyar a las personas, apoyarlos a ustedes con contenido gratuito que les sirva, que les ayude en este emprendimiento y también recuerden que apoyamos a niños de bajos recursos y a misioneros, así que si quieren formar parte de este proyecto lo único que tienen que hacer es dar unirse y obviamente en agradecimiento en las membresías pues les dejo contenido gratuito, contenido extra, contenido mucho más exclusivo para retribuir lo que ustedes hacen también por nosotros por esta obra ahora sí, a todos muchas gracias, ahora sí nos vamos al video y lo que vamos a hacer es muy sencillo a mi bandejita, a propósito, a los que quieran esta bandejita está en súper descuento en la tienda de Recicrear aquí en Estados Unidos y para envíos a Puerto Rico, allí también van a encontrar todo el material que necesitan van a encontrar la resina de Recicrear y van a encontrar cosas hermosas así que aquí les dejo el link, desen una pasadita por ahí dense una pasadita por ahí los que están aquí en Estados Unidos y Puerto Rico vamos a poner papel de oro, vamos a poner papelito de oro en toda nuestra bandejita pero como vamos a ponerle, en este caso vamos a ponerle un diseño voy a ponerle las manipositas y una piecita que tenía hecha hace años les recuerdo que trato como en cada contenido compartirles ideas con cosas que ya tenemos o que hicimos en algún tiempo o en alguna temporada con alguna resina que nos sobró en fin, yo voy a hacerlo con una piecita que hice de mom con un molde que tenía hace definitivamente muchos años hice esa pieza esa pieza tiene por lo menos 3 años debe tener esa piecita ahorita la van a ver así que vamos a tener en cuenta que como vamos a hacer un diseño vamos a tener en cuenta que no vamos a ponerle papel de oro en el diseño vamos a hacer como un prearmado, digámoslo así para ver donde no debemos poner nuestro papelito dorado así que yo voy a poner mis piecitas para hacer siempre me gusta hacer como ese prearmado miren esta es la pieza que les digo, es una pieza en resina súper vieja pero me parece una idea súper genial, súper bonita la centro muy bien, aquí es donde va a quedar mi diseño como ven es una bandejita así que vamos a trabajar modo espejo es importante que tengamos cuidado con eso de que no vamos a poner las piecitas al revés como es modo espejo vamos a poner todo mirando hacia abajo vamos a poner aquí nuestro prearmado vamos a hacer nuestro prearmado ya saben que les hablo mucho del prearmado porque nos ayuda mucho a ver el espacio que tenemos disponible en este caso lo hago porque quiero poner mucho papel dorado porque mi fondo va a ser negro y no quiero que se vea como tan oscura o como tan triste sino quiero que me resalten las mariposas por eso hago el fondo oscuro pero quiero que ese color dorado me dé como un tono envejecido que parezca como una bandejita envejecida linda con mariposas y además que diga momo vamos a continuar ya aquí teniendo claro y sabiendo donde definitivamente va nuestro diseño ya sé que espacio tengo disponible para hacerlo ¿qué vamos a hacer luego? vamos a retirar nuestras piecitas para poner nuestra resina una vez que ya hayamos puesto todo nuestro diseño con el papel de oro y vamos a poner nuestra primera capa después vamos a poner vamos a poner nuestra primera capa transparente ojo resina transparente vamos a hacer nuestra mezcla y finalmente ponemos nuestro fondo en negro y van a ver como resalta súper lindo eso es todo lo que vamos a hacer les recuerdo aquí en la descripción y en los mensajes les voy a dejar el link de mi tienda de reciclar aquí en los Estados Unidos también a los que están en Colombia pueden entrar y ver qué material tan hermoso tenemos todos los materiales necesarios para este hermoso arte de la resina ¡Gracias! 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 Bien, aquí traemos nuestra bandejita ya con nuestro prearmado vamos a retirar las piecitas porque es importante que las retiremos para poner nuestra primera capa aquí están nuestras mariposas súper bonitas y vamos a empezar entonces a poner Vamos a hacer el vaciado de nuestra primera capa, vamos a poner nuestra resina transparente y luego inmediatamente vamos a poner nuestras piezas nuevamente, vamos a poner nuestra pieza de resina que dice mom y nuestras maripositas, es así de sencillo. Gracias por ver el video. 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 Aquí nuevamente vamos a hacer nuestra mezcla, vamos a mezclar otros 50 mililitros y vamos a pigmentar de negro, vamos a poner nuestra segunda capa de negro. Y vamos a pigmentar con un pigmento mate, un pigmento en crema mate. Ojo, es un pigmento en crema para resina, no es pintura acrílica, es pigmento en crema para resina. Eso es lo que vamos a utilizar, es súper sencillo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 qué lindo una bandejita especial para el día de las madres espero que les haya gustado dios les bendiga